Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Pepillo Origel confiesa que Raquel Vigorra vendió información sobre Daniel Bisoño. Sigue la mala racha para Daniel Bisoño. Después de que se revelara un video en el que supuestamente aparece, besando a un hombre en un bar de zona rosa, ha salido a la luz el nombre de quien habría filtrado la grabación, una persona muy cercana al polémico conductor de Ventaneando. En el programa Intrusos, de Trevisa, Juan José Origel aseguró que la responsable del escándalo en el que está envuelto el muñe es su amiga, la conductora de televisión Raquel Vigorra. Según informan a Raquel Vigorra no le importó que fueran compadres de sus hijas Rafaela y Micaela, y ahora ha comenzado una feroz ofensiva en contra de Bisoño a través de las revistas TV y novelas y TV Notas con el fin de desenmascarar a Daniel en un asunto donde más le duele, en este caso es su gusto por los jovencitos. No dejando lugar a duda que todo se trata de una campaña negra en contra del presentador de Ventaneando, fue Pepillo Origel quien confirmó la existencia de una ofensiva en contra del muñe sino que corroboró de una buena fuente, que se presume es el director de TV y novelas que detrás de todo este trama está su comadre Raquel Vigorra, la cual habría vendido todo el material que anda circulando actualmente en los medios y en la red. Me contaron que Raquel Vigorra, quien es comadre de Bisoño porque son padrinos de los niños, vendió todo este escándalo alrededor de Bisoño. Eso me acaban de contar hace un ratito. Yo me quedé así como que helado, dije, a ver, será cierto, eran compadres, que no se llevaban bien. Reveló Pepillo en intrusos. Ante ello, Atala Sarmiento, ex compañera de Daniel, opinó que si esta información se confirma, se trataría de algo muy fuerte, y terrible. En tanto, Aurora Valle ironizó. Que no eran amiguísimos y compadres. Pepillo Origel dijo que no tenía como comunicarse con Daniel para conocer su lado de la historia, pero igual que Atala, consideró que es una situación muy fuerte, que comenzó cuando la esposa del rubio conductor interpuso la demanda de divorcio. Cabe recordar que no es la primera vez que Raquel Vigorra recurre a sus amigos de las revistas, pues como ya se lo hizo alguna vez a Ingrid Coronado al inventar que tenía una relación con Poncho de Anda, ahora la cubana vuelve otra vez a las mismas estrategias, para terminar con Daniel Vizoño todo, por defender a su gran amiga Cristina Riva Palacio, todavía esposa del conductor y quien se encuentra en proceso de divorcio. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!